A 2.340 metros de altitud, en la provincia de Chimborazo, está ubicado San Pedro de Alausí. Sus atrayentes balcones, sus pintorescas y coloridas fachadas, y sus imponentes monumentos y plazas de gran atractivo arquitectónico, le permitieron la declaratoria de la UNESCO a Alausí como Patrimonio Cultural del Ecuador. La plaza, 13 de noviembre, es el parque principal de la ciudad, en cuyo centro se levanta el impactante monumento que representa la libertad y a su costado reposa la Iglesia Matriz. En esta ciudad patrimonial, se instaló y se puso en funcionamiento el primer reloj público. En la Loma de Yucchi, se levanta imponente la escultura monumental de San Pedro, que con más de 21 metros de altura, custodia la ciudad. La estación del ferrocarril, es el punto de inicio de una audaz pero confortable experiencia. Una aventura en tren, hacia la nariz del diablo, al Cóndor Puñuna. La más grandiosa obra de ingeniería, hecha por el hombre, en la cordillera de los Andes. La dinámica y creciente oferta turística de Alausí, se enriquece con la amabilidad y gran emprendimiento de nuestra gente. Alausí, posee una naturaleza única, un patrimonio cultural de los Andes ecuatorianos, donde el agua pura, baja moldeando la tierra, hasta los gigantescos sistemas lacustres de Osogoche. Alausí, destino del mundo.